¡Suscríbete al canal! Yo no soy muy listo, entonces me cuesta un poco más, digamos, ¿no? Pero se me ocurrió la idea de que esto no debería de ser así Y, pues bueno, hizo esto Me dice, rota, vale, yo roto Para el otro lado, por favor, vale ¿Veis que la lucecita se cambia? Entonces, claro, yo con mi mente cortita, pues no lo pude adivinar, eso Entonces aquí se mueve en el ascensor Y dije yo, coño, yo tengo que ir al ascensor Sí, sé lo que estás pensando Nini HD es un poco cortito Yeah, baby Sí Has estado en el clavo, baby Pues bueno Claro, si es que algún día lo tenía que averiguar esto, ¿no? Bueno, vamos allá A pasar un poquito de miedo Un poquito, bastante, porque me va a dar un ataque al corazón Hostia, es que ha pasado por ahí, tío No quiero más bichos No quiero más bichos, tío Que no, que muero, coño No quiero bichos A ver Bueno, ¿qué le habrá pasado ahora al tío este? Si es que te metes en cada barullo, tronco A ver Joder Y otra vez estoy sin linterna Pues muy bien ¿Recoger el qué? ¿Una piedra? ¿Y con qué lo mato yo al bicho ese? ¿Con una piedra? Bueno, está claro que tengo que venir por aquí, ¿no? Aquí hay algo No sé el qué es Espera un momento, a ver Vamos a sacar nuestro mechero Pues, vale Es un palo Y aquí No, aquí parecía que brillaba algo, pero no Bueno Vamos ¡Oh! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! ¡Déjame, tía! ¡No! ¡No! ¡Protégete! ¡Protégete! ¡Vale! ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Espera! ¡Ven aquí a la luz! ¡Maja! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquilízate! Porque al final te doy ¡Hostias! ¡Cómo pega la tía! ¡Pero no te mueres ya! ¡No te mueras! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltala! Dale, dale más Que fijo que no está muerta ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Encima me habrás quitado mi pico ¿Dónde está mi pico? La madre que te parió Empezamos bien ya, ¿eh? Empezamos bien Un puto monstruo de estos Que no son No se mueren Cago en la leche puta, tío Uff Mal lo paso, coño Bueno, si alguno de vosotros Sabéis cómo Puedo matar los Esos bichos hijos de puta Los puedo matar más rápido O algo Pues Decídmelo en los comentarios Porque Ya habéis visto que a mí me cuesta mucho A ver ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Empujar este tal vez? No Ahí hay una válvula A ver Por aquí Vale Joder No, tío Una niña ahora no O sea, no, no, no No me jodas, tío Que llevo un palo Darme un arma Por lo menos La causa de c... No, tío Niños, no Niños, no, por favor Joder 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 Hostias Joder, joder, joder ¿Qué coños? ¿Qué coños, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es...? Joder Joder Hostia Perdonad que no diga otra cosa Pero es que No puedo yo Con estas cosas No, 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 no puedo Recoger Recoger el qué Que no ¿Y por qué están esos ahí, tío? No me miréis Dejarme en paz O sea, no En serio, tío ¿Por qué están ahí? Dejarme ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Hija de... No No No, tío O sea, no Atrapa acá el pico este Anda, por favor Que le hagamos algo de daño No, 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 no Tío ¿Me puedes dejar en paz? O ¿Cómo? Hijo de puta Hijo de puta Déjame en paz Pero encima no escapes Si vienes a luchar Ven a luchar Ay, la madre que te parió Ay, la madre que te parió Jodido juego Hostia, tío Bien, bien, bien Buen contragolpe Espera, espera Dale, ahí Dale Dale Hostia Ya me jodió Ya me jodió Ya me jodió Vale Lo tenemos encerrado Lo tenemos encerrado Vale, ya no Joder Joder, ya me ha jodido el palo El hijo de puta este ¿Y ahora qué hago? Hijo de puta, tío Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué se supone Que tengo que hacer yo? No Escapa Vete de ahí, tío Déjame en paz Cabrón Déjame en paz, tío Hola Cabrón Ahí Quédate ahí Vale Tengo otro pico aquí Listo Para la batalla Vamos, cae Maricona Pero no me des ¿Qué es? Ay, cabrón Que me tengo que volver a bajar otra vez Joder, macho ¿Qué pasa? ¿No lo ves o qué? ¿Te pasa a ti? Tío Dale Clávaselo otra vez Otra vez Que todavía no he tenido suficiente Hijo de puta Bicho asqueroso Cabrón Uff Dios Vale Y esto lo tengo que romper Ya me quedé sin palo Y sin Y sin todo Joder Pues sí Estoy poco jodido Putos bichos asquerosos ¿Cómo me amargáis la vida? Cabrones Bueno, a ver ¿Qué hay para aquí? Fijo que nada bueno Nada, quita Prefiero ir Bueno, casi que le voy a dar mejor el botiquín Porque si no A ver Vale, pues sí Tenía que ir allí igualmente Así que Mejor me echero en mano Y vamos allá Loco A ver que nos Joder Aquí no hay nada No se puede ir, ¿no? Me cago en la madre que me parió, tío Bueno, guardando Métete, métete ahí dentro Métete Pincha, dale Pincha, dale Pincha, pulsa Haz algo Joder Joder, joder Qué mal lo paso jugando a estos juegos, tío Y mira que me gusta de mí el terror, eh La verdad es que La verdad es que este Se lo están currando de cojones, eh A ver Bueno, sí Está ahí el tío otra vez, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Eso fue un accidente! ¡No quería hurtle a nadie! ¡No me maté a nadie! ¡Murder es un maldito malo! ¡Vas a la mierda por el murder! ¿No es cierto, Murphy? ¿Debería que tu mamá te enseñó lo que es correcto y lo que es malo? Esos niños tenían padres que podrían disagreear con ti. El papel mencionó negligencia. ¡Eso fue un accidente! ¡Estas completamente armado! ¡No eran señores! ¿Y cómo es tú, Murphy? ¿Quién sabe todos tus pequeños secretos? Nunca me maté a nadie que no lo merezca. ¡No me maté a nadie! Nunca me maté a nadie. Nunca me maté a nadie. ¡No me maté a vivir conmigo! ¿Te llamas esto vivir? ¿Puedes imaginar lo que eso es, Murphy? Vivir toda tu vida dentro de alguien otro lado? ¿Puedes? Escucha a nosotros hablar. Como si alguien fuera ahí le da una mierda. Cuando somos los que decidimos si podemos vivir con lo que hemos hecho. ¿Consolarlo o provocarlo? Pues me parece que os lo voy a dejar ahí. Os lo voy a dejar ahí. Como hice al principio del juego. Y bueno, pues... Si queréis saber qué pasa... Visitar el siguiente vídeo. Así que nada. Like y favoritos si os ha gustado. Suscribiros para los que seáis nuevos. Y si quieres saber qué pasa... Estate atento. Hasta la próxima. Chao.